Para que las cámaras de Telemicro lleguen a su sector, comuníquese al 809-686-8059 y al 809-689-0555 en las extensiones 6006 y 6016. Escríbanos a prensatelemicro.com y mantén el contacto vía Facebook, Twitter y YouTube. El senador Félix Bautista llama a la justicia que lo investiguen por corrupción los detalles y sus declaraciones cuando regresemos.